Que nuestros gobernantes tengan siempre presente que gobernar no significa que el pueblo tenga que entrar atrás de él, que tengamos gobernantes que sepan amar y que no manipulen, que tengamos gobernantes que sepan servir y que no extorsionen. Asimismo, que recuerden siempre que los pueblos bien gobernados son aquellos que son gobernados por hombres sabios y justos. Muchas gracias.